El tema de café pendiente es un tema que ya tiene un tiempo en Tucumán. Se lo instrumentó ya el año pasado la Unión de Hoteles, de la cual soy presidente. Participó un poquito en la difusión de todo el tema de café pendiente. El problema es que no se ha difundido en el uso. Hay muchos cafés que lo tienen, que actualmente lo siguen teniendo, pero la gente no lo usa. Ese es el gran problema y, bueno, habíamos quedado con la gente de café pendiente en buscar nuevas estrategias para ver cómo llegamos a esa gente. Es decir, lo importante es que la gente va, deja los pendientes, pero quedan ahí, pendientes. Quedan pendientes, quedan pendientes. Quizás si encontramos un poquito vamos a tener que ver estadísticamente dónde es más probable que se lo use y ver cómo lo difundimos en esa zona. Esta es un poco la idea. Una idea que me ha parecido muy inteligente, pero quizás no sé si se adapta a nuestro medio. Porque tiene mucho éxito en Europa, especialmente en Italia, donde creo que nace, pero no se le aplica mucho en Tucumán. No hay forma de terminar de transmitirla. Sacándolo de temas, se está acercando lo que es el invierno, también la temporada invernal. Bueno, ¿qué expectativas tienen por parte de la Unión de Hoteleros? Y bueno, la Unión de Hoteleros siempre tiene muchas expectativas cuando vienen temporadas de vacaciones. Este año estamos, bueno, con algunos problemitas en general con la economía. Con todo el problema que tenemos, hay muy pocas reservas hechas para la vacación de julio. Pero, de todas maneras, normalmente se está resolviendo sobre la marcha el tema de las ocupaciones. No se está tomando como años anteriores con mucha antelación. Pero muy baja la ocupación y la reserva para este mes de julio, ¿no? Estamos pensando en que sí, que realmente se resuelvan encima de las vacaciones. Por general se habla de una ocupación por encima del 80%. ¿En qué porcentaje estaríamos el día de hoy? No, para mí es una torpeza que te dé una cifra. Por arriba del 80% Tucumán nunca lo tuvo en cuanto a capital. Sí en los valles, pero es muy puntual. Tafí del Valle, San Javier, tienen una ocupación normalmente muy importante. Pero San Miguel no, San Miguel no llegan esas cifras, ¿no? Todavía las reservas están muy, muy por debajo. Apostamos a eso, a que se puedan desarrollar un poquito más la parte fuerte nuestra, que es la corporativa, que es congresos y convenciones. Con la llegada de estos hoteles, se aumentan las posibilidades, no solamente de mayores plazas, sino mayor cantidad de salones, mayor capacidad. Creo que esto va a requerir un poco más de tiempo para poder medir y hacer un análisis real de cómo ha impactado.